Llegaron los resultados A ver Yo no puedo creer que me estés haciendo esto, no lo puedo creer Tranquilo, si estás tan seguro no tenés por qué estar tan nervioso Estoy seguro, pero esto es una vergüenza Quiero que sepas que no pongo en tela de juicio la integridad ni tuya ni de mamá Aunque la tuya sea bastante cuestionable Pero dado mi carácter divino quizás yo sea obra del Espíritu Santo Bueno, por lo menos nos hagamos la duda Así que compartimos el mismo ADN Mirá que loco Quizás ahora puedas llamarme papá porque soy tu papá, lo dice un laboratorio bioquímico Teneme acá Voy a hacer un reivindicado Ya no vas a tener que poner querido presunto progenitor en las cartitas del día del padre Porque ya no hay lugar a dudas Hola Rubén, querido, ¿cómo estás? ¿Seguís haciendo pasacalles? Perfecto Tiene que decir Valentín es hijo Hijo con mayúscula De Ezequiel Miere Bueno Suerte, fue un gusto Ojalá encuentres a tu verdadero padre La contraseña de todas las redes de Zeta Mundo es la misma, ¿sabés? Valentín y papá Todo junto Las podés cambiar igual si querés Yo te las dejo Total, a mí ya no me identifican ¿Te acompaño a la puerta? ¿Qué? Y sí, ya no tengo ninguna responsabilidad con vos Ahora cada cual hace la suya ¿Pero así? Sí Pero tengo que llevar mis cosas No, pará, te puedo llegar a regalar lo que tenés puesto Pero el resto de la ropa Las cosas de la escuela Los juguetes yo se los compré a mi hijo Y vos Y vos no sos mi hijo, ¿entendés? Y también te voy a pedir que me devuelvas esto Ahora me voy a poder dedicar a mi cuenta de humor Que me la criticaban tanto Y claro Si no le he dedicado a tiempo Estaba todo el día encima de Zeta Mundo Preocupándome porque el señor aprenda Preocupándome porque el señor se divierta Preocupándome porque el señor se divierta aprendiendo No sabés lo liviano que me siento ahora Hola Tu hijo creo que está llorando en la pieza Porque Porque viste ese chiste que vos no querías que le haga Bueno, se lo hice Sí, sí, ya sé que por eso Sos la preferida de los dos No tenés por qué recordármelo Sí, ya le voy a decir Dame cinco minutos Déjame disfrutar mi momento Bueno, ya le digo